Buenas tardes, bienvenidos a la parroquia de San Francisco de Asís, celebramos la Eucharistía del 29º domingo del tiempo ordinario. Esta misa se celebrará a la intención de las almas del purgatorio por el eterno descanso de Anastasio Roja Mejía, Ramiro Araujo, Olegano Araujo, Conrada Gómez, Miguel Ángel Muñoz, Ismael Zabaleta. Por favor apaguen sus teléfonos celulares. Invito aquí al altar a una persona para que dé su anuncio. Muy buenos días hermanos. Mi nombre es Francisco Pérez y estoy aquí representando al equipo organizador de los 46 Rosarios, que representan las 46 estrellas del manto de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta devoción se conserva hasta el día de hoy y continúa siendo un encuentro de fe agradable a Dios, que ha logrado muchas conversiones y bendiciones. Este año los 46 Rosarios iniciarán el jueves 28 de octubre y concluirán el domingo 11 de diciembre. Sus misterios se basan en una reflexión espiritual sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Los Rosarios se rezarán dentro de la iglesia de lunes a viernes a las 6.30 pm. antes de la misa diaria de las 7 pm. Su rezo se hará en varios idiomas y se transmitirá en vivo en la página web parroquial. Pediremos que cada día una familia se lleve a casa la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Recen en casa ante ella y la devuelvan al siguiente día a la iglesia. Antes del Rosario siguiente. Si su familia está interesada, por favor, vayan a mi derecha. Ahí tenemos, ahí vamos a estar. para que se le asigne un día especial. Por favor, únanse a todos nosotros. Bendiciones abundantes de Dios, bendiciones abundantes de parte de Dios. Gracias. La segunda colecta de este fin de semana se destinará al fondo de renovación de nuestra parroquia. Muchas gracias por su apoyo y su generosidad. El Padre Rubén nos está pidiendo que todos utilicemos la mascarilla o cubrebocas cuando nos encontramos dentro de la iglesia o cuando nos reunamos en nuestro santuario exterior. Antes de continuar, les pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez o nos visitan de otra parroquia que se pongan de pie para darles la bienvenida. Les damos una cordial bienvenida. Esperamos que la celebración de la Eucaristía sea de su agrado y nuestra oración fortalezca su vida espiritual. Ahora los invito a ponerse de pie y a que juntos hagamos la oración a San José. Salve San José, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo en ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor y luego permanezcamos en silencio sagrado y presentemos nuestras mentes y corazones a Cristo para iniciar nuestra Eucaristía. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor y luego permanezcamos en Palabra es eterna, en ella esperaré, tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo soy el que con vida intachable, camina en la ley del Señor, y yo soy el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Palabra de la vida, confío en ti Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré, tu palabra me da vida, mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas. Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Una vez más, estaremos haciendo un recorrido por la misa, una explicación paso a paso. La semana pasada estuvimos hablando sobre los ritos introductorios o la reunión, así como los ritos de conclusión o el envío. Hoy, estaremos hablando sobre la narración, conocida como la liturgia de la palabra, y la próxima semana, estaremos analizando la liturgia de la Eucaristía, o lo que es compartir los alimentos. Buenos días, empezamos en nuestra misa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En este domingo, ponemos en nuestra atención a la palabra de Dios, con su poder de transformar nuestra vida, nuestros corazones. Así la Iglesia nos llama a saber, conocer el poder de la palabra de Dios. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El cordero que quita el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres que ama el Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios amén. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la gloria de Dios amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te salvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos un tiempo para enfocarnos en la liturgia de la palabra, lo que también llamamos la narración. Cuando nos reunimos en la casa de algún amigo para una comida, casi siempre comenzamos con una conversación, compartiendo nuestras historias. En misa, después de los ritos de reunión, nos sentamos y escuchamos mientras se proclaman las lecturas de la palabra de Dios. Son las historias del pueblo de Dios. Los domingos hay tres lecturas de la Biblia. La primera lectura es del Antiguo Testamento, excepto en la temporada de Pascua. Recordamos los orígenes de los convenios que Dios hizo con nuestros antepasados en la fe. La primera lectura frecuentemente se relaciona con el Evangelio del día, y nos dará antecedentes y una idea del significado de lo que Jesús hará en el Evangelio. Posteriormente, cantamos o recitamos un salmo, una canción del himnario inspirado en Dios, el libro de los salmos. La segunda lectura, por lo general, es de las cartas de Pablo u otra escritura apostólica. La tercera lectura es el toma de uno de los cuatro Evangelios. El libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prologará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz, y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leal. Palabra de Dios. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. De la carta a los hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme a la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia. Hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie para el Evangelio? Debido a que la presencia única de Cristo está en la proclamación del Evangelio, durante mucho tiempo ha sido costumbre permanecer de pie en atenta reverencia para escuchar estas palabras. Creemos que Cristo se encuentra presente en su palabra, puesto que es él mismo quien habla cuando se leen las santas escrituras en la iglesia. El sacerdote, una vez más, nos saludará con el Señor esté con ustedes. Entonces, presentará la lectura del Evangelio, a la vez que hace una pequeña cruz en su frente, labios y corazón con el pugar, mientras ora en silencio para que Dios limpie su mente y su corazón, para que sus labios puedan proclamar dignamente el Evangelio. Esto también lo hace el diácono. En muchos lugares, la congregación realiza este mismo ritual junto con el sacerdote o el diácono. La lectura del Evangelio concluye con la frase, Palabra del Señor, a lo que respondemos, Gloria a ti, Señor Jesús, proclamando una vez más nuestra fe en presencia de Cristo en la Palabra. Palabra del Evangelio Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Con tu espíritu. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Respondieron. Concédenos, sentarnos uno a tu derecha y otro a la izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó. No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba? ¿Que yo voy a pasar y a recibir el bautismo? ¿Con que seré bautizado? Le respondieron, sí, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente, pasarán la prueba que yo voy a pasar, y recibirán el bautismo, con el que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran dueños y los poderosos las suprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Señor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor Siéntense, por favor. El domingo pasado Jesús Nos enseña A través de este hombre que se ofreció a seguir a Jesús Que a veces los bienes terrenales No nos dejan seguir a Jesús Este hombre se presentó a Jesús Con buena intención Porque era un hombre bueno Jesús le preguntó Si ya ponía en práctica los mandamientos Y le dijo que sí Entonces Jesús, viendo que aquel hombre Iba por un buen camino Porque él le preguntó Antes de todo Maestro, ¿qué debo hacer? Para obtener la vida eterna Después le dijo Jesús Solamente una cosa te falta Anda Y vende lo que tienes Y después Ven a seguirme Nos decía el evangelio de la semana pasada Que aquel hombre se puso triste Porque allá en lo Profundo de su corazón Quería Andar con Jesús Pero La riqueza No le permitió O sea Había una atadura muy fuerte Que le impedía Seguir a Jesús En el evangelio de hoy Alguien Lo nombró El pedido de la ambición Y eso se refiere A los discípulos A los discípulos Pero también A nosotros Los discípulos de Jesús Ya habían andado con él Por Por Vario tiempo Ya habían escuchado a Jesús Tres veces Que lo iban a hacer sufrir Que lo iban a maltratar Y que lo iban a matar Pero las tres veces Les dijo Pero el tercer día El hijo del hombre Va a resucitar Los discípulos No pusieron atención No tenían El espíritu De escuchar A Jesús Y no lo conocían Y andaban Tan cerca de él Por donde él andaba También andaban ellos Y veían Lo que Jesús hacía Los milagros Que hacía El servicio Que daba A los enfermos A los pobres Ciegos Tullidos Pero ellos No veían eso Ellos tenían Un plan Cuando este sea El jefe Entonces Vamos nosotros A quedar En muy buena situación Por eso le pidieron Cuando estés en tu gloria Permítenos sentarnos A él A su derecha Y yo a la izquierda O viceversa Tenían Deseos Deseos De poder Deseos De ser vistos Por alguien Que eran famosos O sea La ambición No los dejaba ver Ni oír Entre los Entre el resto De los discípulos Se enojaron Muchísimo Con aquellos Dos apóstoles Aquellos Perdón Aquellos Dos Hombres Que pidieron Es Es Ese favor De Jesús Porque tenían Envidia De haber sido Ellos Los que hubieran Pedido esto Tenían Envidia Tenían Celos Tenían Resentimientos Todo eso Y más cosas Había en su corazón Porque no Conocían A Jesús Jesús Aprovechó La situación Que había Entre ellos Y ya les dijo El que quiera Ser el primero Que se haga El último De los demás Y por el Por las palabras Del Evangelio Sabemos Que lo hicieron ¿Saben por qué? Porque a pesar De eso Siguieron A Jesús El hombre rico No sabemos Si después Se reunió Con Jesús O no Pero El Evangelio Dice que No aceptó Pero los discípulos Siguieron A Jesús Y me imagino Como nosotros Cada domingo Seguimos Y buscamos A Jesús Por ejemplo Estamos Aprovechando Esa bendición De que Los obispos De Estados Unidos Se nos Explicara Paso a paso Lo que es La Santa Misa Muchos De nosotros No lo van A saber Quizás Porque ya se Cansaron Y no No siguen A Jesús Lo que se Nota Aquí Es la bondad Y el amor De Jesús Con que fue Purificando Aquellos hombres Envidiosos Aquellos hombres Que solamente Pensaban En lo material Poco a poco Poco a poco Les fue Cambiando Su corazón Hasta el Punto De que Sufrieron Con alegría Lo que Jesús Sufrió Entregaron Su vida Por el Evangelio Hermanos Pensemos En una Comunidad Basándonos En aquellos En aquellos Hombres Que tenían Su mentalidad En lo material Que difícil Será en una Comunidad Que haya Envidia Que haya Celos Que haya Deseos De poder Que difícil Ha de ser Caminar En obediencia Caminar En hermandad Caminar En el amor Hermanos Y hermanas Jesús Nos llama Al servicio De los Demás Ya no me Oye Nosotros Podemos Decir Y como Podemos Servir Les voy A decir Porque pasó Conmigo Cuando Nos acercamos A Jesús Y lo Buscamos De todo Corazón Él Va a Despertar En nosotros El deseo De ser Lector De ser Un acomodador De ser Un cantor En el Coro Él Sabe Lo que Nosotros Podemos Hacer Y un Día Vamos A sentir El deseo De servir En lo que Sintamos Servir Pero ya Comenzaremos Un servicio Así Con otra Expectativa Con otra Visión Con Humildad Con Por amor A Cristo Jesús Especialmente Por amor A los Demás Como dijo El Señor En la palabra En su palabra Hagan La prueba Y verán Que bueno Es el Señor Y como Cantamos Que tu Misericordia Señor Venga Sobre Nosotros Nosotros Sabemos Que en el Bautismo Dios Nos dio Dones Pero están Escondidos Quizás Atrapados Porque Todavía No Hemos llamado Al Espíritu Santo Para que ilumine Nuestro ser Y veamos En lo que Puedamos Servir Y Él Lo va a hacer Les aseguro Que lo va a hacer Pues hermanos Somos muy afortunados Por volver A escuchar A Jesús A enseñarnos Que Si no Tenemos Lo que Él Nos pide Él No lo puede Dar Dice La segunda Lectura Tenemos Un sumo Sacerdote Para ayudarnos Dios Los bendiga Hemos Escuchado La homilía Que es Mucho más Que un Simple Sermón O plática Sobre Cómo Debemos Vivir La homilía Es un Acto De adoración Enraizado En los textos De la Santa Misa Y las Escrituras Especialmente Las lecturas Que acaban De ser Proclamadas La homilía Toma Esa Palabra Y la Aplica A nuestras Vidas Los domingos Nos ponemos De pie Para juntos Recitar El credo De los apóstoles La recitación Del credo Es tanto Una serie De verdades Fundamentales Que creemos Como católicos Como una Declaración De nuestra Fe En la palabra Que hemos Escuchado Proclamada En las escrituras Y en la homilía La profesión De fe Une las liturgias De la palabra Y la eucaristía Al tiempo Que la congregación Recuerda Los misterios De fe Que de nuevo Serán proclamados En la plegaria Eucarística Las personas Aceptan La palabra De Dios Antes de continuar Con la celebración De la eucaristía La cual A su vez Es una profesión De fe De pie Por favor Creo en un solo Dios Madre Todo poderoso Creador Del cielo Y de la tierra Y de todo Lo visible Y de todo Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación La obra del cielo Y pobla del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó El tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Respondiendo A la palabra De Dios El sacerdote O el diácono Nos guían Mientras ofrecemos Oraciones Por las necesidades Y la salvación Del mundo Las peticiones Generalmente Se dividen En cuatro categorías La Iglesia Las naciones Y sus líderes Las personas Con necesidades Especiales Y las necesidades De la parroquia Local Cristo es el supremo Y altísimo Sacerdote Que intercede Por nosotros Él comprende Nuestras debilidades Él es el siervo Sufriente Que toma Nuestros pecados Sobre sí mismo Su obra Y su ejemplo Nos inspira Para realzar Con humildad En nuestras oraciones Para que la Iglesia Mediante el anuncio Del Evangelio La Palabra de Dios Llegue a todas partes Y llene de consuelo A aquellos que sufren Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por el restablecimiento En nuestras familias En la sociedad Y en los trabajadores De gobierno De valores Del deber Del deber La integridad Y del servicio Desinteresado Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que la vida Para que la vida De cada persona Sea protegida Desde su concepción Hasta su muerte Natural Por nuestras leyes Y reveladora En nuestros corazones Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por la gracia En esta semana De crecer En la humildad Y en nuestra disponibilidad De ofrecer Nuestros sufrimientos En unión De lo Jesucristo Nuestro Señor Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los enfermos En los hospitales Y en las casas Víctor Monseváez Dennis Sterling Brianna Farner Juana Martínez John Piercy Collette Jordan Y por todos aquellos Que los cuidan Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por nuestros fieles Difuntos Martino González Gómez Para que descanse Por siempre En la paz de Cristo Oremos al Señor Te rogamos Señor Por las almas Del purgatorio Por el eterno descanso De Anastasio Roja Mejía Ramiro Arrajo Olégano Arrajo Ismael Zavaleta Roguemos al Señor Señor Por aquellas Intenciones Que están Escritas En nuestro libro De peticiones Y por aquellas Necesidades Que llevamos En nuestros Corazones Roguemos al Señor Te rogamos Señor Señor Dios Derrama Tu misericordia Sobre nosotros Ahora que Ponemos Tu confianza En ti Te presentamos Nuestras esperanzas Y nuestros Deseos Unidos A la obra Redentora De tu Hijo Sacerdote Eterno Que vive Reina Por los siglos De los siglos Amén 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 No dé la Dios Solamente Patémonos De corazón No dé la Dios Solamente Para cuando Cristo Venga Para cuando Cristo Venga Nos encuentre Bien unidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos ¿Cómo puedes tu orar? He rotado con tu hermano ¿Cómo puedes tu orar? He rotado con tu hermano Dios escucha la oración Dios escucha la oración cuando estás reconciliado Dios escucha la oración Dios escucha la oración cuando estás reconciliado ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? setenta veces siete setenta veces siete perdonar al que me ofende setenta veces siete setenta veces siete perdonar al que me ofende ten del grado de corazón no del labio solamente amén de corazón no del labio solamente Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concedernos Señor el don de poder servirte con la libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantamos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra. Hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Fuera nuestro salvador y redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. A ti, pues Padre Omnipotente, te bendicimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que no se conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartido de ti, por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos llamáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se convertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra revelación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias, te bendió. Lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cálice de la bendición, y proclamando tu misericordia. Se lo dio a sus discípulos, y diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, Jesús. Ven, Señor, ven, Señor, Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dio esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédanos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros, que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, Juan y Ramón sus auxiliares, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con Santo Francis de Asís, con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad y del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Fiel sea la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos ya a decir, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dé el caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señora Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les deo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y ruinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. Páscoa. 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 Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, portero de Dios, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, portero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí. No tendrá hambre ni sed, el que crea en ti. Pan de vida, danos siempre de ese pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de ese pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de ese pan. El pan de vida, danos siempre de ese pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de ese pan. Tú eres el pan de vida, danos siempre de ese pan. El que coma de ese pan. El que coma de mi carne, y beba de mi carne, y beba de mi sangre. Y yo soy el pan de vida, danos siempre de ese pan. Y yo lo resucitaré. Pan de vida, danos siempre de ese pan. 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 Y yo soy el pan. Dio, jení, ya le voy a dar. Bien, mi carne, y beba de mi carne. Y yo soy el pan. Unige, ya le voy a dar. Y es laidade de Dios. Verdad, danos siempre de ese pan. Tienes miembros. Y yo soy el pan. Gracias. 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 Oremos. Amén. Gracias. 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 Gracias.